En el Ayuntamiento de Santa Lucía hemos querido dar un paso más, no sólo en emprender acciones propias dentro del Ayuntamiento que tengan que ver con la economía del bien común, sino en impulsarlas para que sean los ciudadanos a través del empresariado quienes disfruten de los resultados de la economía del bien común. El proyecto Emprende Santa Lucía es la primera herramienta con la que implementamos la economía del bien común impulsándola hacia los ciudadanos. ¿Cómo? Pues atrayendo a los emprendedores del municipio, a los nuevos empresarios y también a los consolidados y ofreciéndoles una serie de ventajas y una serie de difusiones y formaciones con las que darle conocimiento de la economía del bien común. La participación de los vecinos en cuanto a Emprende Santa Lucía, la primera es pasiva, digamos, de recibir los frutos de la economía del bien común que será tratada a través de las propias empresas, pero también estamos interesados en formar en el municipio un campo de energía, no sólo interesados del Ayuntamiento sino también el empresariado. Hemos aprendido que el impulso de la economía del bien común no puede venir con acciones inmediatas solamente o basándose en cosas fáciles que tratar, sino tiene que haber un paquete de medidas, unos objetivos a largo plazo que ir marcándonos metas posibles poco a poco, pero siempre con un horizonte de llegar al bien común, no sólo a lo que viene escrito, sino a la calidad de vida y a esa mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Por ejemplo, a los emprendedores en el municipio hemos destinado una partida presupuestaria con la que subvencionar una parte de las tasas de autónomos. Con ello conseguimos que les sea más fácil empezar, además les damos unas medidas, por ejemplo, en el vivero de empresas donde les damos unos espacios con unos precios muy reducidos y unos servicios comunes los dos primeros años de existencia de una empresa.